Bienvenido mi gente, capítulo número 4 Cómo elegir el método de pago correcto Y cómo configurar el método de pago en Amazon Empezamos por Amazon, yo dije que era eBay Pero empezamos por Amazon porque Amazon es más fácil Así que lo primero que les voy a dar es La recomendación de cuál es el mejor método de pago Si usted no tiene o no quiere liarse Por alguna razón, una tarjeta de crédito No tiene que ser una tarjeta de crédito Sin que paguen payola Le voy a dar una payola al Banco VH de León Que es el banco que tiene un producto Que se llama tarjeta prepago En la página aquí del Banco VH de León Página principal, vamos a la parte de tarjetas Para personas Luego aquí en la categoría elegimos tarjetas prepago Bien, aquí tenemos Este es el tipo de tarjeta que usted va a necesitar Usted va a ir al banco VH de con 500 pesos No es que cuesta 500 pesos la tarjeta Pero hay que depositarle algo a la tarjeta Con 500 pesos Y va a decir que usted quiere esa tarjeta Esa tarjeta es esta que yo tengo aquí Está vencida Así que usted no va a hacer nada robándome los números Aquí en esta tarjeta Para que usted vea la descripción de la misma Le dice que es una tarjeta que no está en crédito Pero que usted puede depositarle un dinero ahí Para usted utilizarla como si fuera una tarjeta de crédito Si usted no tiene dinero depositado No puede comprar Así de sencillo Por eso es diferente a una tarjeta de crédito Pero funciona prácticamente igual Ya con la tarjeta en mano Vamos a ir a Amazon Y nos vamos a loguear con nuestra cuenta Ups, se no era Tiene que ser Amazon.com, recuerden Vamos a loguearnos con nuestra cuenta Empezamos aquí Igual de siempre Ahí está Esto puede cambiar el idioma Pero ya les he recomendado que lo hagan Aquí entonces vamos a nuestra cuenta Vamos a crear métodos de pago O opciones de pago O opciones de pago Y agregamos una tarjeta Ahí dice crédito o de débito ¿Qué pasa? Las de débito no funcionan Las de débito funcionan en estados únicos Nosotros no conviene que sea una de crédito Aquí podemos agregar una tarjeta Vamos a ponerla El nombre que sale en la tarjeta Si no sabe Usted puede utilizar el internet banking Que bueno que pidan su internet banking Inmediatamente Para que todo lo que usted pague con la tarjeta Usted lo haga registrado Esto también es importante El internet banking Para la configuración de la cuenta La configuración del método de pago en ebay Usando paypal Es necesario utilizar paypal en ebay Pero eso lo veremos en el próximo video Nombre de la tarjeta Alexis Hidalgo Aquí empezamos el número de la tarjeta Espera Y agregamos la tarjeta Aquí nos pregunta ¿Qué dirección queremos utilizar Para relacionarla con esta tarjeta? Utilizamos la dirección que agregamos En el video anterior Y ahí ya está actualizado Método de pago Listo Ahí está Entonces Regularmente para la primera compra Amazon le pide El código que está detrás de la tarjeta Está detrás de la tarjeta Regularmente en el primer pago Amazon le pide eso Pero luego no se lo pide más Ya esa tarjeta está lista Para usted Elegir un artículo Comprarlo Inmediatamente lo compre Va a llegar Al casillero Que hemos configurado En la parte de las shipping address O de las direcciones Bien Aquí este video Este es todo por hoy Si le gustó el video Suscribirse al canal Compártalo Si usted cree que hay alguien Que le Que le haría falta Que le Le pueda sacar utilidad Que le puede ser útil Así que Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!